Hola a todos, hoy estamos en un nuevo video con Alanita y tenemos de invitada a Minnie porque en este video les voy a hablar de manualidades para cosas de perritos, pero en este caso solo para perritas, porque les voy a enseñar como hacer un tutú para perritas, por eso tenemos a Minnie de invitada para podérselo probar ahorita cuando les muestre como queda el tutú. Primero les voy a decir qué materiales vamos a necesitar para hacer el tutú. Lo primero es una tela de tul para hacer el tutú, la tela que ustedes escojan en el color que quieran, vienen varios colores que ustedes la van a ver así que es tipo mallita, esta es tela de tul. Vamos a necesitar hilo para coser, puede ser para coser en máquina, máquina de coser o para hacerlo a mano con hilo y aguja, pero no se preocupen que si ustedes no saben coser o no tienen nadie que cosa en su casa, lo vamos a hacer con silicona, entonces vamos a necesitar una pistola de silicona y el repuesto de la silicona para que no se les vaya a acabar. Vamos a necesitar unas tijeras y vamos a necesitar un metro de coser. También vamos a necesitar cintas que ustedes escojan, esto ya es para decorar, entonces ustedes escogen los colores y las cintas que quieran según el tutú que vayan a hacer. Vamos a necesitar elástico, puede ser así de grueso o puede ser un poco más delgado, esto es para una manera que les pueda enseñar de hacer el tutú, pero no es necesario, hay otra manera que no lleva elástico. Y vamos a necesitar una cinta delgada con la que ustedes puedan también hacer el tutú que no lleva elástico, más o menos como esta y ustedes eligen el color, pero es para podérselo poner y hacer un nudito al final al tutú. Vamos a necesitar una máquina de coser, si ustedes saben coser o tienen alguien que cosa en casa, eso es todo lo que vamos a necesitar para este video, así que comencemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es coger el metro y van a medir a su perrita, la perrita a la que ustedes le van a hacer el tutú, en este caso yo se lo voy a hacer a lana y le voy a hacer a Minnie. Pasan el metro alrededor del cuerpo, en la partecita más ancha y van a mirar cuánto tiene, a lana tiene 29 centímetros, esa medida es la que vamos a usar para hacer el tutú y también van a mirar el largo del que ustedes quieren que sea el tutú, en este caso el tutú de lana va a ir desde acá, vamos a medir desde ahí más o menos hasta donde creemos que llegue, serían en el caso de lana 10 centímetros, entonces 29 de ancho y 10 de largo. ¿Para qué necesitamos la medida de nuestras perritas? Porque esa medida del tutú, en el caso de lana el ancho es 29, la vamos a multiplicar por 3, porque el tutú va a ir la tela así pero el tutú lo vamos a recoger, entonces si lo dejamos muy pequeño o al tamaño de nuestra perrita no vamos a lograr hacer los pliegues que necesitamos que se vean al final. Entonces lo pueden multiplicar por 3 en una calculadora o simplemente cogen el metro y lo doblan así dos veces y la tercera vez. Entonces ahí ya tenemos la medida que necesitamos para hacer el tutú de lana. Teniendo la medida vamos a coger nuestra tela, la van a extender en una mesa que ustedes tengan. Hay dos maneras de hacer el tutú, la primera es esta, doblan la tela una con la otra, toman la medida que le salió de su perrita y miran cuál va a ser el largo del tutú y le van a aumentar a ese largo 3 centímetros. En el caso de lana queremos un tutú de 10 centímetros, vamos a aumentarle 3 centímetros al tutú. La medida que nos dio de lana y como ya la tenemos en esta parte voy a doblar, voy a doblar la tela en 4, la voy a doblar más veces para que me quede pequeñita y sea fácil de cortar, esta tela es muy fácil de cortar y recuerden el largo del tutú de lana son 10 centímetros más 3 que le voy a dejar. Entonces vamos a hacerlo acá. Con esto ustedes pueden usar reglas y que les quede bien alineado pero realmente esta tela y el tutú puede quedar no tan recto y se va a ver bien, no hay ningún problema entonces no se afanen por pensar que les quede exactamente del tamaño que es o les quede totalmente alineado en esta tela no va a haber problema. Una vez cortamos la tela la voy a emparejar un poco porque tiene unas puntas que no están tan rectas. Cuando ustedes tengan así las dos piecitas, ¿qué van a hacer? Las puntas las vamos a redondear un poquito, vamos a redondearlas de esta manera para que cuando quede en la barriga del perrito no vaya a quedar una punta recta sino redonda. Entonces van a hacer eso con las dos esquinitas. Yo ya tenía este listo, miren están las dos tiritas de tutú en la parte de acá redondeado y ¿qué hay que hacer? Yo ya lo había adelantado un poquito, vamos a doblar esta parte más o menos dos o tres centímetros así y vamos a ponerle alfileres para que no se nos vaya a desbaratar. Yo ya lo tengo todo con alfileres hasta el final como ustedes pueden ver y esto es para poder usar la pistola de silicona y no tener que usar resorte. Entonces ¿qué van a hacer? Van a ir pegando con la pistola de silicona todo este borde. Entonces ya nos quedó pegada la silicona y nos quedaron las dos falditas de tutú porque habíamos cortado dos y nos quedó una especie de dobladillo. Ahora vamos a coger la cinta que les dije, esta es la cinta que vamos a necesitar para introducirla por acá y que nos salga al otro lado. Para poder introducir la cinta le ponemos una nodriza a la punta para poder empujarla de ahí y vamos a meterla por el dobladillo que acabamos de hacer. La van metiendo, metiendo y ustedes van jalando y van viendo que iba quedando la cinta metida. Listo, ya pasamos toda la cinta por la parte del tutú. Miren cómo nos queda, queda así toda la cinta. Yo la tengo directamente acá porque no sé cuánto va a ser y lo que vamos a hacer es que vamos a ir recogiendo para que nos queden los pliegues que necesitamos. Acá tenemos la modelo a la que le vamos a poner el tutú. Ven a la nita, vamos a mirar. Ustedes van a mirar en su perrita qué tanto necesitan recoger y van a dejar una parte suelta porque aquí vamos a hacerle el nudito para que el tutú le quede. Miren cómo va quedando. En el caso de Alana no necesitamos tanta cinta. Vamos a recortar en esta parte de acá. Este es el tamaño del tutú de Alana. ¿Qué vamos a hacer? Si aún tienen la pistola le van a poner un puntico para pegarlo y que no se les vaya a correr la punta. En este lado y un puntico en este lado de acá. Aquí vamos a tener la primera opción de tutú. ¿Qué va a hacer? Ponerla por encima y amarrarle un moñito para que se sostenga. Si el tutú se ve muy simple vamos a agregarle un accesorio en la parte de arriba. ¿Qué le voy a poner? Yo le voy a poner este moñito que ya hice en esta parte de acá para que en el momento de ponérselo a Alana se le vea un moño acá. Eso se los enseñé en otro video pero sin embargo les voy a mostrar rápidamente cómo se hace. Hilo y aguja van a cortar un pedacito de cinta del tamaño que ustedes quieran según el tamaño del moño. Lo van a doblar que quede uno encima del otro. Van a meter la aguja por acá y van a coser. Cuando ya está totalmente cosido van a pasar así, a darle la vuelta, a acomodarlo. En mi caso que hice le puse un pedacito de esta misma cinta acá para tapar. Van a hacerle un nudito así y van a cortar donde ustedes quieran el largo. Ahí quedó el nudito. Para pegar este moño aquí, ¿cómo vamos a hacer? Una opción puede ser con hilo de aguja. Si no saben coser, la segunda opción simplemente con un puntico de silicona. Vamos a ponerle un puntico de silicona y vamos a pegarlo. Ya quedó nuestro primer tutú. Así se va a ver Alana. Miren Alana cómo se ve con el tutú que le acabamos de hacer. Si lo ven que está muy largo lo pueden recortar. Esto no tiene dobladillo, no hay ningún problema o lo pueden dejar así. Segunda opción de tutú. Van a coger la misma tela en el largo que ustedes necesitan con el ancho también. En este caso es un tutú más grande porque va a ser para mini. ¿Qué van a hacer? Esta vez no van a separar las dos piezas, las dos tiras, sino que las van a dejar unidas. Van a doblarla. Esto les va a quedar así. Y en esta parte de arriba vamos a coser con máquina. Vamos a coser a mano o vamos a pegar con silicona para dejar un espacio para nuestro elástico que va a ir metido en esta parte igual que en el anterior, pero esta vez es un tutú totalmente cerrado con elástico. Entonces vamos a hacer lo mismo. Más o menos dejar este espacio porque es el ancho del resorte. Vamos a hacerlo hasta acá y vamos a coser. En mi caso yo voy a coser. Si ustedes cosen es mucho más seguro y va a ser más resistente. Si no, lo van a hacer con silicona. Listo, ya terminé de pasar todo el elástico hasta el final. Miren cómo va quedando. Ustedes lo van acomodando y esto va haciendo los pliegues del tutú. En este caso, este tutú va para mini. Por eso se lo voy a medir antes de terminarlo para asegurarme que le vaya a quedar bien. Es mejor si ustedes lo hacen directamente sobre su perrito para que ustedes sepan cómo va a quedar. Ya sabiendo de qué tamaño lo queremos, ya sé que va así. Entonces acá dejo un poquito de más y recorto. Tenemos las dos partes, entonces las vamos a unir y en mi caso las voy a coser con la máquina. Si no tienen máquina, también la pueden coser a mano, pero la idea es cerrar el elástico. Así va quedando nuestro tutú. Ya nos quedó en la parte elástica. Ustedes lo van a correr y lo van a acomodar. Y en la parte de acá vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro. Van a redondear, lo pueden hacer antes o después, una vez hecho, para que esta partecita les quede acá redondeada y es la parte de abajo de su perrito. Si tienen algún excedente, si lo quieren más corto, lo pueden recortar. Recuerden que esta tela no necesita dobladillo y ustedes al hacer este recorte no va a pasar absolutamente nada en el borde. Aquí tenemos nuestro segundo tutú y también lo vamos a decorar de acuerdo al gusto de cada persona. En mi caso le voy a poner también un moñito con este color y este color encima. Voy a hacer lo mismo que hice ahorita. Ustedes ya lo deben saber hacer, pero pues se los muestro. Y en este caso, como estamos haciendo todo cocido, se lo voy a cocer directamente al tutú, pero también lo pueden hacer con silicona. Si no tienen esto, pueden pegarlo directamente al tutú con silicona o lo pueden pegar a mano en unas puntaditas. Este es el tutú de Mini. Entonces vamos a ponérselo, a ver Mini, por la parte de abajo de sus paticas o por encima. Este es en resorte, este va a ser más seguro. Este es grande porque Mini es más grandecita que a Lana y lo queríamos grande. Miren cómo se le va a ver el tutú a Mini. Ustedes ya pueden poner acá lo que ustedes quieran o pueden decorar el borde. Así se le va a ver el tutú a Mini. Si lo quieren más corto y cuando se lo pongan a su perrita dicen me quedó muy largo, ya saben, recortan el borde y lo hacen al largo que ustedes quieran. Esto fue todo por este video. Dos opciones de tutú. Uno como el que tiene a Lana que es sin resorte, otro como el que tiene Mini que es con resorte y con costuras. ¿Cuál les recomiendo yo? El que tiene Mini que es un poco más seguro porque va con costuras, con elástico, es más fácil de usar, pero la idea es que ustedes lo puedan hacer con las cosas que tengan en casa. Entonces si no tienen esto, pues hacen la opción de Lana o ustedes pueden mirar a ver si mezclan las dos opciones y hacen un nuevo tutú. Espero les sirva, lo puedan hacer en casa y nos vemos en un próximo video. ¡Despídate, Lana! ¡Chau! Y despídense de Mini.